Una noticia importante que ocurrió el fin de semana es una actividad de la Iglesia Católica que se celebra cada año. Es la asamblea plenaria de los obispos de todo el país que durante siete días se reúnen a los fines de planificar lo que es la jornada de trabajo de la Iglesia Católica con mira a reordenar los cargos comprometidos. Esa asamblea se inició el viernes en un retiro en Jarabacoa, termina el próximo viernes y ahí se va a determinar cuáles son los nuevos miembros y directivos del obispado y también de la conferencia del obispado. Pero también se van a elegir los cargos de las diferentes pastorales, cuáles serán su directora, la pastoral penitenciaria, la pastoral juvenil, la estudiantil. Es una serie de cargos que son renovables cada año y entonces la asamblea plenaria de la Iglesia se reúne a los fines de escotejar todo eso y hacer los nombramientos y el próximo viernes cuando termine ya se dará a conocer un comunicado de quiénes son los que van a ocupar esos cargos. Muy bien, mire don Freddy, usted sabe que en esta semana la fuerza del pueblo también se activó. Hubo una gran actividad política, Guido por un lado, el Pérez por otro. El PRM por otro, el Presidente de la República, pero también Leónel Fernández tuvo dos reuniones importantes este fin de semana. En una, el de unas declaraciones que me parecen bien explosivas, en el sentido de que él dijo que el PRM que habló tanto de transparencia, de transfugismo, de ética, de dignidad, pues ha sido todo, con mi palabra, un hipócrita y todo eso lo ha hecho, lo ha dañado de manera superlativa y que ahora en consecuencia anda comprando todos los dirigentes con millones de pesos entre toda la provincia, especialmente del PLD, y que evidentemente por eso se ha convertido en un partido sin escrúpulos. Vamos a ver esas declaraciones. Uno va viendo cómo este gobierno que llega presentándose como pulcros, como personas íntegras, que defienden la moral, que defienden la ética, que luchan contra la corrupción, hoy han perdido los escrúpulos y andan recorriendo el país repartiendo millones del pueblo dominicano para conquistar voluntades que están corrompidas, porque carecen ya. Esos que se venden no tienen conciencia, no tienen ideología, no creen en el pueblo, solamente creen cómo ellos pueden enriquecerse, pero no se dan cuenta que su imagen se empobrece ante la percepción, ante la evaluación que tiene el pueblo dominicano. En el fondo, el gobierno sabe que solo estamos a tres puntos de diferencia, estamos en el mar y en el mar. ¡Eso lo sabe! Y entonces, quieren generar la percepción de que ellos están próximos a poder ganar en una primera vuelta, cosa que no es posible, porque en el primer semestre de este año, el año preelectoral, la economía ha crecido tan solo 1.2% del PIB. Yo no conozco ningún lugar del mundo donde un gobierno pueda reelegirse cuando la economía solamente crece 1% del PIB. en el primer semestre del PIB. Yo quiero destacar algo interesante. Y es que hay la crítica, no solamente de la hace el PRM, sino también a todos esos dirigentes que ciertamente se están ofertando. porque es verdad. No es solamente que el PRM lo está tratando de conquistar o de comprarlo con millones de pesos, que yo lo creo, como dice Donel Fernández, sino que también definitivamente hay una cantidad de dirigentes que se están ofertando. Que ciertamente lo que quieren es ganar dinero a como dé lugar y eso da pena. Yo espero que si en algún momento la oposición arriba nuevamente el poder tome en cuenta cuáles son esos dirigentes del PLD que se hicieron millonarios con el PLD y que ahora, pero que la ambición no los deja y quieren seguir ganando y no lo como dé lugar sin ningún tipo de lealtad a ese partido político que lo deshizo rico. Porque yo puedo entender que cualquier PLDista se incomó y se vaya para la fuerza del pueblo, porque al final del camino son los mismos hermanos por el PRM, que duró 20 años acusándolo de corrupto. No entiendo. Bueno, pero esa es la política. Esa es la política, pero bueno. Pero además, recuérdese un caso. Con el asunto de la corrupción, el PLD no puede hablar con voz alta. Porque la secuela de corrupción que dejó ese partido, usted lo está viendo. No está sometido. La gente que está presa, incluyendo la familia presidencial. O sea que hay gente que solamente pensar en eso, ¿con eso tiene motivo suficiente para irse de ese partido? Bueno, es posible. Es posible que hayan algunos que se vayan motivados por eso. Pero la mayoría le están yendo porque le están dando cuarta. Ah, bueno. Pero usted dice, al caso de los alcaldes, los... Todos los que se están yendo. Y el que se fue, el senador que se fue, que era el senador de la hermana Mirabal, no está involucrado en el caso de los tucanos. Y lo sacó... Mire, no podemos terminar el programa sin referirnos a un tema de interés global. Me refiero a los disturbios que llevan ya seis días en Francia a partir de la muerte de un joven de origen extranjero, pero de padre... Pero francés. Pero nacido en Francia, que fue muerto por un disparo de la policía. Y eso está por los demonios de los sectores marginales que viven alrededor de París. Y eso tiene seis días ardiendo. Fue sepultado el cadáver ayer. El muchacho era un delincuente. Tenía cinco sometimientos por robo, manejar sin licencia, agresión a la autoridad. Y el hecho ocurrió que una patrulla lo paró, él se paró y cuando le pidieron la licencia no tenía licencia. Y trató de fugarse y entonces ahí le dieron un tiro. Murió y eso ha despertado ese desorden donde más de tres mil personas han sido arretadas, más de doscientos policías han sido lesionadas. Una barbaridad de manifestaciones de protesta en toda Francia. Sí, pero que ahí, don Freddy, ahí la concesión que hay sobre los derechos humanos son muy elevados. Esos países... Bueno, Francia es como quien dice la cuadra de la democracia. Ahí no se permite eso. A Francia se ha... Es igual que, por ejemplo, hay... Bueno, miren lo que pasó cuando vinieron a querer aumentar el tema de las pensiones, de que el tiempo, la edad para... Sí, la pensión. Igual cuando quieren aumentar algún producto. No, no. Y cualquier servicio. Sí, sí, no se lo permiten. Señores, gracias. Hasta mañana. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!